Comentación. Onda Cero Madrid Norte, 100.1 Vamos a dedicar los últimos minutos de esta primera parte, esta primera media hora del programa hablando de un día como hoy, sobre todo de las informaciones que han ido enviando ayuntamientos, partidos políticos, bueno, también algún particular en relación, bueno, pues a informaciones que querían comunicar informaciones de las que, bueno, nosotros se las vamos a contar aquí y ustedes ya piensen si tiene algo que ver con el día de los santos inocentes o no Aurora Cancela, de nuevo bienvenida, ¿qué tal? Buenas, Mofransoa Bueno, ¿por dónde empezaríamos con esas informaciones que nos han enviado? Pues yo quiero recordar a todo el mundo que puede ser el día de los inocentes o no pero hay que tener mucho cuidado con las bromas y con los fake news porque no se puede bajar la guardia y es que resulta que en San Sebastián de los Reyes habrían contratado los servicios de un equipo de investigación de fenomenología paranormal para estudiar los susurros que muchos estudios atribuyen a Francisca de la de Bártulo una de las aguerridas fundadoras de la localidad allá por 1492 El prestigioso equipo de investigación del parafísico de Girona, Pérez Carnicer, ya ha realizado las primeras investigaciones y ha detectado desplazamientos inexplicables en las fotocopiadoras de la primera planta y es que éstas han aparecido en el sótano de la casa consistorial Vaya susto Pues la verdad es que sí, esperemos que tanto las fotocopiadoras vuelvan a su sitio como los profesionales puedan resolver este misterio y la pobre Francisca de Bártulo pueda descansar en paz Bueno y a Francisca de Bártulo, una mujer de la edad media, ¿qué interés debía tener en esto de las fotocopiadoras? No sé, a lo mejor interesa de la nueva tecnología, ¿no? Pues hacer algún uso de la nueva tecnología y comunicarse con otros fundadores Muy bien, bueno, pues eso en cuanto a la información que nos ha enviado esta mañana sorprendente el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que otros años también nos ha ilustrado con alguna información curiosa el día 28 de diciembre Pasamos, si te parece, a otro, a un partido político que también en otras ocasiones nos ha sorprendido en un día como hoy de anteriores años con informaciones Estamos hablando de ganemos colmenar Pues efectivamente ganemos colmenar en su afán por acabar con los atascos de la M607 pues ha realizado una propuesta bastante curiosa y es trasladarse por el aire El partido local propone crear un servicio público aéreo para evitar el tráfico en hora punta Obviamente los atascos es una cuestión que nos preocupa a todos y ha protagonizado en las últimas semanas algunas de nuestras informaciones aquí en Onda Cero Madi Norte Eso es, entonces proponen crear un aeropuerto llamado Colmenar El Cerrillo y utilizar la Plaza de Toros como un helipuerto pues además para darle uso todos los días Este servicio municipal contaría tanto con avionetas como con helicópteros en función de las necesidades y la demanda porque hay que hablar también de la sostenibilidad El eslogan para animar a la población a usar este servicio de transporte por el aire de Colmenar como alternativa a la carretera M607 será a Madrid por el cielo Pero no se quedan ahí, la ambición no tiene límites y han hecho otra propuesta en relación con el transporte y es estudiar la viabilidad de hacer navegable el río Manzanares para poder ir a la zona oeste de Madrid evitando igualmente la carretera M607 y sus infernales atascos Bueno pues también una información curiosa Yo espero que esto esté incluido en el transporte público, en el abono transporte porque yo quiero utilizarlo Claro, obviamente sí, para poder utilizar además de, bueno, pues el transporte por carretera pues también este servicio que por cierto tiene un nombre curioso, SPA de Colmenar Servicio Público Aéreo de Colmenar Viejo Bueno, sigamos con más informaciones curiosas del día de hoy Pues mira, te parece que pasemos a El Boalo, Cerceda y Matalpino porque se han despertado esta mañana pues anunciando que han entrado esta noche a robar en el ayuntamiento y han robado ni nada más ni nada menos que la mesa del salón de plenos En esta mesa los alcaldes y los concejales pues han sido elegidos y a lo largo de los años y han aprobado y discutido propuestas, mociones, presupuestos y han solicitado a los vecinos que se presten de manera voluntaria pues alguna mesa de comedor, de cocina o similar De esta de camping, ¿no? También puede ser Claro, que tengan en su casa, pues algunos vecinos ya han ofrecido las mesas de camping incluso borriquetas con tableros para poder pues poder seguir con la política local Bueno, pues estas han sido algunas de las bromas que nos han enviado a los medios de comunicación partidos políticos, ayuntamientos, hay algunos que son más bromistas que otros eso también hay que decirlo También les agradecemos porque en un día como hoy pues nos alegran un poco la vida y también nos hacen pensar que no se crean que alguna vez nos han puesto en algún brete a nosotros, alguna compañera de medios de comunicación porque teníamos cierta duda, ¿no? De si era una inocentada o no Aurora Cancela, gracias, nos vemos Muchas gracias